Rosa Delia, presidente del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Baja California Sur. Hay una pregunta que le hacen afuera. ¿Ya se terminó su etapa en el PRD? ¿Ya concluyó? No, además que no es un año de haber sido electa presidenta de Baja California para terminar. Entonces, debe seguir, puede seguir. Así responde la pregunta. No ha terminado, sino que hasta que termine su periodo estatutario. Muy bien, pues gracias. Para rendir. Ah, está muy bien, pues gracias.